Noticia confirmada por la UIF, familia del charro político. Y es que es oficial. Van por el zángano de los montajes en nuestro país. Uno de los principales allegados a Genaro García Luna, que de la mano de este narcotraficante construyó su carrera periodística, que más bien yo diría su carrera de mentiras y engaños. Nos referimos nada más y nada menos que a Carlos Loret de Mola, quien no estaba de vacaciones, como así lo quiso dar a entender, hace unas semanas en latinos, que se iba dos meses después de que la doctora Claudia Sheinbaum ganó, lo cual llamó mucho la atención. Inclusive el mismo Alarraki, que antes eran pues amigos, se burló. Y bueno, él señaló que había algo más allá detrás de estas vacaciones. Bueno, malo, bueno, la verdad que nosotros dijimos ya se va de México, ojalá que sí. Pero no entendíamos realmente lo que estaba sucediendo. La realidad es que no, no está de vacaciones, sino que se fue a esconder. Ya lo localizaron y efectivamente está un proceso ante la UIF por sus desvíos de recursos, como ha mandado Lana a paraísos fiscales, que no es nada fuera del otro. Digo, que no nos sorprende, pues es un delito. Pero de ese señor ya lo esperábamos. Lo único que faltaba era la confirmación, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente reveló que no tiene ingresos normales como cualquier periodista, que hay muchos potentados que le meten lana a Carlos Loret, y que ese programa de Latinus, que depende de Roberto Madrazo y su familia, pues inició luego de que el presidente les quitó el negocio millonario de las farmacéuticas, y se los quitó porque había mucha corrupción y extorsión al gobierno. ¿Cómo era posible que si una aspirina la encontrabas por fuera, su valor era de dos pesos y te la vendían en cuatro, que dices, bueno, le doblan el precio? Pero ellos estaban acostumbrados a venderla, por darte un ejemplo así sencillo, una aspirina de dos pesos, que en el valor comercial internacional encuentras en cuatro, cuatro cincuenta, ellos se la llegaban a vender al gobierno hasta en quince pesos. Por dar un ejemplo de cómo le sacaban lucro y jugo a estos negocios, que más que negocios, bueno, pues es a lo que debía el gobierno que, bueno, dar el servicio, y son cosas que han ido desapareciendo dentro de la cuarta transformación, y me voy bajita igual, hasta ofrecían el medicamento en un mil por ciento más de su valor. Pues si estás listo, arrancamos con información, regálanos ese poderoso like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Y esta información es confirmada por el mismo Carlos Loret de Mola, quien efectivamente no está de vacaciones, está prófugo de la justicia ante una investigación que hay en su contra. Y no, no es persecución política. Dejemos de victimizar a esta gente que durante años ha hecho las cosas mal en nuestro país, y que han sido sanguijuelas vividoras del erario. No, no es persecución, es justicia, familia del charro político. Así que agradezco tu like para poder seguir llegando a un mayor número de personas. Saben que los youtubers no les pedimos nada más que eso. El like para poder lograr que este video alcance más personas y todos se enteren del bicho corrupto que es Carlos Loret de Mola. Pues vamos arrancando con la información. Todos podemos recordar cómo el mismo Alarraki... Empiezan las vacaciones. ...le echó burla a Carlos Loret porque si va de vacaciones, dos meses, repito, lo cual llamó mucho la atención. Vamos a recordar. Gracias. Empiezan las vacaciones también, este... Ah, sí, o sea que hoy, no, no. Ya nos vamos a ir de vacaciones. No. Latinos se fue, se va en dos meses. ¿Cómo? Se regresan hasta agosto. Sí, sí, se van a... van a dejar de transmitir. Sí, sí, sí. ¿De plano? Sí, yo me puse en paro tres días, pero Latinos se fue hasta las dos. Dos meses. Qué envidia. Oye, ¿se fueron a reflexionar? ¿O los mandaron? ¿Y regresan para...? A un gulag en Siberia. Empiezan las vacaciones. Pues bueno, empezaron a circular que se encontraba en Siberia, ¿no? Y bueno, este tono burlesco de que los mandaron, se fueron a reflexionar o se fueron a esconder. Ahí lo escuchábamos. Posteriormente, el día de ayer, Paneli, este, Pen... Bueno, ella se llama Penilei. Penilei, bueno, pues, publica esta información. ¿Quién es ella? Ramírez. Penilei es una periodista del Reforma, también, bueno, de la misma línea de Denise Dresser, de la misma línea de Aristegui, de la misma línea que la señora esta, Anabel Hernández, y a qué me refiero con la misma línea, bueno, estos personajes que trabajan para medios de Estados Unidos y que tienen un acercamiento, un trabajo, una línea con la DEA y con estas agencias internacionales. Pues bueno, la señora Penilei publicó lo siguiente, mañana en mi columna del Reforma, el Mural y el Norte, la UIF abrió una carpeta de investigación referente a Carlos Loret de Mola, pero ella le agrega que esto es una persecución política porque Loret fue el único que se atrevió a hablar del clan, del clan familia de los hijos del presidente, ¿no? Esto fue lo que están queriendo vender en redes sociales por, pues, hacerse las víctimas, ¿no? Lo cual a mí, pues, sí me da mucha risa, ¿no? Porque, pues, cómo son buenos para victimizarse y cómo no son buenos para regresarle al pueblo lo que se han robado, yo lo diría con todo respeto. Pero aquí te voy a ir explicando realmente qué hay detrás de todo esto. Pues bueno, esto lo publicó el día de ayer y no sé si ustedes recuerdan que en esta semana el presidente nuevamente volvió a exhortar a todos los que apoyaron a Xochitl Alves, pues que transparentaran cuánta lana se habían gastado, cuánta lana se habían gastado en la campaña de Xochitl para esta estrategia que generaron en redes sociales narcopresidente, que inclusive tuvo más alcance que el Super Bowl. Y eso es histórico porque, bueno, el Super Bowl en Estados Unidos representa muchísimo, le meten mucha lana para generar publicidad. ¿Y cómo es posible que el narcopresidente superara la tendencia del Super Bowl? ¿Cuánta lana les costó? ¿Y por qué no han transparentado de dónde recibieron ese dinero? Porque es carísimo hacer este tipo de campañas a nivel mundial. Vamos a escuchar y dice así. Estoy esperando también la autocrítica y sobre todo el informe del dinero que manejaron en el bloque conservador. Estoy esperando que dé a conocer todo lo que significó la coordinación del bloque conservador. ¿Cuánto recibieron de dinero? ¿Quiénes fueron los que aportaron? ¿Cómo se usó ese dinero? ¿Cuánto fue el dinero de mexicanos, conservadores o traficantes de influencia que recibieron? ¿Cuánto recibieron del extranjero? Estoy hablando de Claudio X. González. ¿Qué debe dar un informe? Entregar un informe. ¿Habrá operado el dinero de mexicanos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se usó? Sí, sí, sí. Porque recibieron dinero del extranjero. Y si ellos financiaron esta campaña en contra mía, ¿Qué fue lo que le correspondió a él? Sería muy bueno que actuaran de manera transparente e informaran. Bienvenida. ¿Cómo se usó? Muy bueno que actuaron de manera transparente. ¿Cómo se oscur wäre un informe de esto? Sí, sí. Muy bueno. La mién. Muy bueno. Sí, sí, sí. Gracias.